Tú eres sensualidad y baile, pero hay alguien. Tanto que ella y la que soporte y mi chiquis. Ah, claro. En las dos, si trepan las fotos así como están, esto es lo que Dios dio. Bueno, el novio fue que subió porque chiquis y la... Y tengo mucho haciendo fila. ¡Ah! Ahí está. ¿Quién no? Muy bien por chiquis y por todas. ¿Cómo no? Porque en Dios extremos y empezando con este pequeñito que a su corte de la... Esta bendita sección. ¿Traes o no traes? Claro que sí, traigo muchas ganas de presentarles. ¡Ganas! Es que mira... ¡Esto no se llena mi panza de ganas! Estoy enfocado en su dieta para que tengan esa figura, chicos. Luego me van a regañar que les quito lo sabroso. Necesito. Bueno, déjenme decirles que traigo... Bien, dicen que el que busca encuentra y este joven lo comprobó de la peor manera. ¿Qué tal ese cuate que ya se andaba desnucando en su vida? Era en la que algunos menores quedaron atrapados por la fatalidad en solo cuestión de segundos. No pierdan detalles. Ambos ya reagan su vida. Exactamente, pero mi chiquis fue lo que le pidieron que me gustó. Mi Bane, mi Bane, agárrate, prepárate. Porque otra que parece que ya tiene hombre... ¡Ay, ay, ay! Es mi caro... ¡Sí! Mi caro Jimmy Nesfren. Y va a Tony a quien se acerca a él, le da lo que le pide. Así. Y con pruebas, ya sabes.